youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy quiero compartir con ustedes tres consejos para mejorar tu técnica en la guitarra para que tus sonos de guitarra suenen mucho más limpios para que tus escalas suenen en otro nivel así que bueno si te interesa este tema y quieres aprender algo nuevo este vídeo es para ti vamos a verlo pero antes recuerda suscribirte al canal por supuesto que sí recuerda dejar tus comentarios ahí abajo un buen like y ayuda muchísimo les agradezco a todas las personas que se dan un tiempo para comentar los vídeos para dejar su like y dejar también sus opiniones ahí abajo que es importantísimo para mí sin más que decir comenzamos con este vídeo ok chicos lo más importante primero o el primer consejo que les quiero dar es por supuesto que aprendan bien sus escalas aquí en el canal yo he dejado la escala mayor escala pentatónica y seguiremos subiendo muchas más escalas que son de utilidad para nosotros como guitarristas así que bueno ese es el primer consejo que quiero darte practica bien tus escalas ten muy claro lo que quieres hacer deja lo menor posible a la improvisación sobre todo cuando vas a tocar en vivo trata de practicar lo mejor posible tus canciones apréndete todo al pie de la letra para que así por supuesto puedes estar mucho más seguro no te equivoques en las notas que vas a ejecutar y también no te pongas nervioso porque cuando comienzas a equivocarte en vivo cuando comienzas a equivocarte en una grabación te comienzas a poner nervioso y bueno las cosas ya sabemos como es comenzamos a ponernos más y más y más nerviosos y comenzamos a equivocarnos una y otra vez el segundo consejo que quiero darte es que aprendas a utilizar el palm muting no solamente para hacer acordes y octavas como es lo común que solemos hacer o está muy bien aprender ese tipo de cosas está excelente pero ese mismo principio lo podemos aplicar para mejorar muchísimo nuestra técnica en la guitarra cuando vamos a hacer un solo de guitarra cuando vamos a ejecutar una escala como lo podemos hacer de la siguiente forma vamos a hacer en este caso la escala de la escala pentatónica de la menor no es lo mismo hacer que hacer esto que hacer esto porque pasa esto porque como estamos usando distorsión como estamos usando ganancia estamos poniendo en juego varias cosas muchas veces compresión muchas veces reverb también tenemos en juego Así que la guitarra por sí sola vibra, tiene una vibración Cada vez que la tocamos todo el cuerpo de la guitarra está vibrando Así que las cuerdas más gruesas sobre todo comienzan a ser como un hum Un sonido bastante molesto la verdad, yo lo detesto completamente Así que siempre es importante que aprendamos a tapar esas cuerdas para que no suenen de esa forma ¿Cómo lo podemos hacer? Es bastante sencillo Primero que nada con nuestra mano derecha siempre vamos a apoyar sobre el puente de la guitarra Vamos a apoyar nuestra mano o la palma de nuestra mano sobre el puente de la guitarra Y fíjense que ya de esa forma estamos disminuyendo drásticamente la vibración de las cuerdas No es lo mismo hacer esto Que hacer esto Estamos disminuyendo la vibración de las cuerdas Por lo tanto ya eso nos va a ayudar Por supuesto las notas que estemos tocando no tenemos que mutearlas siempre Lo podemos hacer para lograr un sonido específico Pero no siempre debemos hacerlo Como podría ser el caso Fíjense cada vez que estoy tocando una cuerda La palma de mi mano está muteando La palma de mi mano está muteando las demás Y fíjense cuando estoy tocando las cuerdas más gruesas Trato de poner mi dedo meñique sobre las cuerdas más finas Para lograr esto Para lograr esto Es algo casi involuntario Es algo que ya tengo demasiado automático en mi cuerpo Y mi cerebro ya está acostumbrado a eso Y por eso es que lo hago de manera muy natural La siguiente herramienta que puedes utilizar es tu dedo pulgar Cuando estás tocando las cuerdas más agudas Muteamos aquí como ya lo habíamos dicho Pero con nuestro dedo pulgar podemos sobreponer sobre las cuerdas más gruesas también Perfecto Fíjense que también es un movimiento casi involuntario En ciertas posiciones obviamente no se puede hacer Pero siempre que lo puedas utilizar está buenísimo La otra herramienta que podemos utilizar es nuestro dedo índice también Cuando estamos tocando las notas más graves de la escala Simplemente con la parte interna de nuestro dedo Sobreponemos la piel de nuestro dedo sobre las demás cuerdas Que no estamos utilizando Digamos, o sea, no es por supuesto nada No es una ciencia del otro mundo Pero te aseguro que va a ser una diferencia en tu forma y tu manera de tocar Ok chicos, por último Pero no menos importante por supuesto Debes aprender a utilizar la menor ganancia posible Para lograr el sonido que quieres No es necesario en nuestro sonido utilizar una ganancia increíble Una distorsión demasiado amplia Para poder lograr nuestro sonido La ganancia debe salir de la potencia De la fuerza que le imprimimos a nuestro ataque No es lo mismo tocar de esta forma Hay que tocar Hay que tocar Cuando estamos comenzando a tocar la guitarra Tendemos mucho a utilizar diferentes efectos Utilizamos compresión Utilizamos reverb Utilizamos delay Utilizamos distorsiones muy fuertes Muy estridentes Porque ellas nos hacen sentir mejor Nos hacen sentir que tocamos mucho mejor De lo que realmente tocamos Nos hacen sentir que tenemos un sonido muy fluido Y es así, realmente es así Nuestro sonido puede sonar mucho más fluido Cuando tenemos una distorsión muy buena Cuando tenemos una compresión muy buena Pero eso nos impide Realmente darnos cuenta De los errores que estamos cometiendo Cuando estás en tu casa Cuando estás practicando En tu casa Debes utilizar el sonido más ríspido posible El sonido que te cause más problemas para tocar Ese es el sonido que tienes que utilizar Porque de esa forma Cuando vayas en vivo a utilizar tu pedalera Cuando vayas en vivo a utilizar tu amplificador Te aseguro que vas a tocar muchísimo más cómodo Y con muchísima más limpieza De la que normalmente presentas en tu casa Y de esa forma también eliminamos el problema típico De que tocamos de una forma en nuestra casa Cuando estamos practicando Y de otra forma cuando estamos en vivo Es uno de los factores que influye Recuerda siempre utilizar una distorsión O una ganancia media De 1 a 5, máximo 6 Inclusive en los géneros más pesados de la música Como el metalcore Cualquier cosa de esas El djent Cualquier tipo de géneros Power metal No siempre los guitarristas que tocan esos géneros No siempre están usando mucha ganancia Tienen sonidos con ganancia media Tienen sonidos con ganancia inclusive media baja Sobre todo yo lo he podido ver mucho En el guitarrista Uno de mis guitarristas favoritos Que se llama John Petrucci Cuando uno escucha su sonido grabado En las grabaciones y todo eso Se escucha increíble Se escucha grandísimo Se escucha enorme El sonido pareciera que estuviera usando Kilos y kilos de ganancia Pero realmente cuando vas Y escuchas la guitarra sola No hay tanta ganancia en juego Sino que muchas veces Las guitarras están dobladas Se graba una toma del lado izquierdo Y una toma del lado derecho Y eso hace que suene todo Muchísimo más grande Y con más distorsión Se suman las ganancias obviamente Pero para que podamos tener Un sonido más limpio Más claro Necesitamos obligatoriamente Bajar un poco nuestra ganancia Necesitamos que nuestro sonido Sea más prolijo Más intermedio Yo sé que es difícil Yo sé que es difícil Porque nos gusta mucho la ganancia Pero debemos hacerlo Y sobre todo Si queremos ser profesionales Si queremos ser guitarristas profesionales Si queremos dedicarnos a esto Como profesión Entonces debemos Mejorar todo lo posible Y debemos tener un sonido Lo más profesional posible Bueno chicos Eso ha sido todo Por el día de hoy Espero que les haya gustado Que les haya servido De algo este video Que hayan aprendido Algo nuevo por supuesto Recuerden dejar allá abajo Sus comentarios Un buen like Que ayuda muchísimo A este canal Recuerden también Que estas son por supuesto Mis opiniones Siempre todo lo digo Desde mi opinión Desde mi punto de vista No quiere decir Que yo tenga la verdad absoluta Ni nada por el estilo Pero son los consejos Que yo les puedo dar a ustedes Para aportarles algo positivo O por lo menos eso espero Y bueno chicos Sin más que decir Nos vemos en un video nuevo Saludos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!